El Hospital Regional del Magdalena Medio oferta sus servicios para beneficio de 10.000 usuarios de la nueva EPS del régimen subsidiado que residen en Barranca Bermeja. La mejor noticia es que queremos hacer dentro del marco de la prestación de servicios una integración de los mismos, donde atenderemos más o menos 10.000 usuarios dentro de ese foco de la atención. ¿Qué buscamos? Como lo dije anteriormente, una integración de los servicios, donde tendremos servicios de baja complejidad y servicios de mediana complejidad sin ningún tipo de barreras de acceso y también dentro de la atención una contención del riesgo para el usuario y disminución del riesgo de la enfermedad. Luego de intensos meses de trabajo entre el hospital y las directivas de la nueva EPS, lograron concretar acuerdos para este modelo de atención dirigido a población vulnerable del distrito. Lo que buscamos es impactar en ese usuario, en el riesgo de la enfermedad, en la contención de la enfermedad, que no pasemos de un paciente que pueda ser visto dentro de toda esta escala de niveles de atención o de modalidad de atención, de pasar de una oportunidad desde una atención de un día a cuatro meses, sino dentro de la integración que buscamos es que pasen de un día a 15 o 20 días para que todos los servicios sean prestados sin ningún tipo de barreras de acceso. La puesta en marcha de este contrato representa un avance significativo en la dignificación de los servicios de salud para la población a quienes se les busca mejorar su calidad de vida y garantizar el acceso a este vital derecho.